El Centenario de la Secretaría de Educación coincide con la llegada del primer gobierno de la Cuarta Transformación, que entre sus prioridades y logros más importantes está la Reforma Constitucional de 2019 para recuperar la educación pública con el apoyo, reconocimiento y respeto irrestricto al magisterio como eje nodal de la política de educación pública. También se logró la Ley de Educación Superior y se ha ratificado el apoyo a sus instituciones, incluyendo el respeto irrestricto a las autonomías universitarias. Con los programas de becas se apoya a las familias más pobres para garantizar el derecho a la educación. Se apoya directamente a las asambleas de padres y madres de familia en las escuelas nuestras para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. Y se están transformando los contenidos de los libros de texto gratuitos enfatizando los valores cívicos, el humanismo, la solidaridad y las identidades pluriculturales.